Una camioneta de la policía arrestaron a un joven de 20 años en Arizona. El joven dejó el cuchillo de carnicero clavado en el capó del vehículo. Según las autoridades, arremetió contra la camioneta porque odia a la policía y quería enviar un mensaje a todos. Ahora el joven tendrá que responder ante la justicia. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.